Saludos a todos, se nos vino la implementación del nuevo código de policía nacional y muchos de los amigos me han escrito diciendo que ese código choca con la cultura cartagenera pues bien, en el día de hoy te traigo lo bueno, lo malo y la ñapa de este nuevo código de policía ¡Comencemos! Lo bueno, si uno hace un análisis general de este nuevo código de policía se va a encontrar que de una u otra manera están regulando un conjunto de situaciones de la convivencia ciudadana y de cultura que en otros tiempos no estaban regulados la pregunta es, si nosotros como ciudad, como Cartagena queremos avanzar ¿No será bueno que ciertas conductas como por ejemplo, colarse en Transcaribe dejar que tu mascota haga sus necesidades y no recogerla tener la posibilidad de que si un vecino lleva muchísimas horas con una fiesta y con un picot a alto volumen y este no quiera acceder a pagarlo de buena manera o a bajarle el volumen lo puede hacer la autoridad No es bueno, por ejemplo, que se respete las diferencias con otras personas que no piensan exactamente como nosotros o, por ejemplo, evitar que las personas comiencen riñas en la calle Si a usted esto le molesta, si a usted le parece que esto va en contravía del deber ser déjeme decirle que el código de policía nada más está regulando cosas que por mera educación todos los ciudadanos deberíamos hacerlo y en ese sentido creo que es positivo el código de policía porque nos va a enseñar a la fuerza que debemos ser verdaderos ciudadanos entonces de una u otra manera nos está enseñando civilidad y nos está enseñando cultura nosotros queremos parecernos a países desarrollados pero cuando nos toca el desorden, cuando nos toca el jolgorio y lo folclórico nos ofendemos Lo malo Dos de las cosas más criticadas de este código de policía son las siguientes Primero, que están limitando el derecho de la protesta ¿Por qué? Porque en el nuevo código de policía hay un artículo que dice que cuando las personas quieran manifestarse de manera pública deberán decirle a la autoridad distrital Esto es un total exabrupto que golpea a nuestra constitución porque en un país como Colombia donde se vulneran tantos derechos donde hay tantos abusos por parte de la autoridad si nos limitan el derecho a la protesta pues vamos a quedar sin armas como ciudadanos para defendernos en buena manera Y otro artículo que es bastante criticado y complejo de este nuevo código de policía tiene que ver con que la policía va a poder entrar a los domicilios de los ciudadanos cartageneros y colombianos sin necesidad de una orden judicial Esto viola floreantemente la intimidad que está consagrada en la constitución política de Colombia La ñapa Una de las cosas que podemos rescatar con este nuevo código es que ahorita los ciudadanos tenemos la potestad tenemos el derecho de grabar el procedimiento policial De esta manera si los agentes abusan de su autoridad abusan de su poder nosotros tenemos todas las herramientas para hacer valer nuestros derechos Si te gustó este video no olvides dejar tu comentario etiquetar y compartirlo Lo importante es que entre todos construyamos una mejor sociedad Mi nombre es Javier Julio Bejarano Soy un ciudadano comprometido con Cartagena y espero que nos veamos en una próxima oportunidad Recuerden aportarse bien para que ese código de policía no llegue a sancionar nuestro bolsillo y tampoco hacernos pasar un más rato Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!